Vamos a ir a hablar con María Clara Ferrari, que es gerenta de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Creo que nos está escuchando María Clara. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Quería saber si tenemos... Tengo un inconveniente con la cámara. Pido disculpas, pero no la estoy pudiendo poner. Está muy bien. No hay problema. Vamos a aprovechar la charla clara. Para nosotros es un gusto recibirte. Nosotros hace tiempo que veníamos charlando con la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos venían pasando mucha información y hay un dato reiterativo que nos venían contando de esta posibilidad de trabajar en conjunto con las pymes industriales para agregarle valor. Pero antes de ir a ese tema, que es el tema que venimos charlando en la presentación del programa, María Clara, lo que me gustaría es que nos cuentes hoy qué es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, les cuento. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo perteneciente al sector de ciencia y tecnología del país que se dedica más que nada a la investigación y desarrollo en temas relacionados a la energía nuclear. Actualmente su foco no es solamente la energía nuclear, sino que la energía nuclear tiene muchas aristas, actualmente muchas aplicaciones, que les puedo enumerar si lo desean. Y bueno, debido a esas aplicaciones hay muchos desarrollos relacionados. Sí, sí, contanos cuáles son esos desarrollos. Bueno, en particular, mencionar lo de la energía nuclear, eso nos brindó la oportunidad de tener altos estándares de calidad, ¿no? Porque nosotros, en su momento, cuando Jorge Sábato inició la vinculación con el sector socioproductivo, se enfocó en que estos desarrollos que tenía la Comisión también sean absorbidos y sean, digamos, compartidos con la industria y el sector socioproductivo nacional, ¿no? Así que, dado los altos estándares que tenemos, ya que nosotros trabajamos en la industria nuclear, la industria nuclear cuenta con, requiere de altos estándares de calidad, tiene estrictos controles de calidad, normativas y demás, nosotros decidimos, a lo largo de la historia, que estos requerimientos podrían ser aplicados tranquilamente al resto de la industria del país. Bien. Y a partir de ahí, se conformó esta vinculación tecnológica, que la idea es tomar proyectos de la industria, que sean compatibles con los que ustedes están desarrollando, y avanzar en esa transferencia, por un lado de tecnología, pero por el otro lado, que a ustedes les dé la posibilidad de desarrollar proyectos comunes, que después les sirvan a otras empresas. ¿Es así? Exacto. En realidad, esto es un círculo virtuoso. Porque nosotros, al realizar transferencia de tecnología, ya sea por el licenciamiento de algún desarrollo, o por los servicios que podemos brindar, nosotros, digamos, esos fondos que recibe la Comisión Nacional de Energía Atómica, son reinvertidos en otros proyectos nuevos, o en mejorar los proyectos y los servicios que ya tenemos. En particular, se utilizan también para la adecuación de los laboratorios, adquisición de equipamiento, y más que nada también para la capacitación de recursos humanos. Porque a pesar de que nosotros contamos también con los grandes institutos, como son el Instituto Bennington, el Sábato y el Balseiro, conocidos seguramente por varios, nosotros realizamos capacitación continua de todo nuestro personal. Entonces, es un círculo virtuoso porque ese personal se capacita, esos fondos se reinvierten, y permite también desarrollar nuevos proyectos que luego pueden transformarse en nuevos servicios o nuevas transferencias hacia la industria. Entonces, por esto digo que es como un círculo virtuoso continuo. Bien, María Clara, ¿cuáles son los sectores a los cuales ustedes están o empezando a colaborar o que ya han empezado con proyectos productivos? ¿Cuáles son los sectores que están más permeables para que ustedes puedan trabajar? ¿Te digo un sector que me parece que es el que a veces utiliza estas herramientas que ustedes tienen, que puede ser, por ejemplo, la agroindustria, los agroalimentos? Exacto. Así es. Puedo mencionar varias industrias, entre ellas el sector alimenticio. Nosotros, quizás lo hayan visto en algunas noticias, nosotros podemos, tenemos la capacidad de hacer irradiación de alimentos para que los alimentos puedan ser conservados por más tiempo. Hacemos también análisis de reactividad en alimentos, de exportación. De hecho, este tipo de análisis solo lo brinda la CENEA a nivel nacional. Hay países que exigen este certificado libre de irradiación para importar los alimentos que Argentina exporta. Y bueno, ese certificado lo brindamos nosotros. Eso en cuanto a la industria alimenticia, pero puedo mencionar otras industrias más también que están relacionadas. Sí, sí, claro. Por ejemplo, también tenemos, relacionado a la irradiación, nosotros tenemos la posibilidad de irradiar insumos médicos también. Entonces, ahí ya nos estaríamos involucrando también en la industria farmacéutica o, bueno, en lo que es medicina, ¿no? Por ejemplo, también hacemos análisis de composición y estructura de los compuestos, de los activos, de los medicamentos. Y bueno, otro tipo de industrias, como ya les mencioné antes, dado la capacidad de proveer a la industria nuclear, nosotros podemos proveer a la industria metalmecánica, metalúrgica, petrolera, dado todos los ensayos que nosotros realizamos para la industria nuclear, pueden ser totalmente aplicados también en la industria, en este tipo de industrias. Bien. Y o, por ejemplo, los ensayos no destructivos. Claro. Y cuando ustedes plantean una relación con una industria, ¿cuál es el área que ustedes van a hacer relación? Por ejemplo, el área de I más D, el área de proyectos, ¿con quién ustedes se desarrollan? Y mira, te digo, la verdad, tenemos bastantes áreas que prestan servicios, en particular como la que mencioné, de las relacionadas a la industria metalúrgica, la gerencia de área de energía nuclear, cuenta con varios servicios para este tipo de industrias. Para la industria farmacéutica o lo que es medicina, contamos con la gerencia de área de investigación y desarrollo. Para la industria alimenticia tenemos también otras gerencias que hacen, bueno, también investigación y desarrollo, o la gerencia de medicina nuclear también podría ser. Son varias áreas dentro de la CENEA, y nosotros como vinculación tecnológica damos el apoyo a todas esas gerencias. Es decir, las personas que requieran algún servicio o requieran de que algún desarrollo sea transferido a alguna industria, se contactan primero con nosotros y nosotros buscamos dentro de CENEA quién puede proveer ese tipo de servicio. Así que tu función de esta vinculación tecnológica es vos tener la primera reunión con la industria, con la empresa, la hacen ustedes, y a partir de ahí se despliega todo el trabajo que se realiza tanto en la industria como en la comisión. Exacto. Nosotros, bueno, somos el primer contacto, y a partir de ahí los ponemos también en contacto con los sectores que brindan estos servicios o con los sectores que cuentan con los desarrollos que la industria requiera, y ya después solo haríamos el soporte, ya queda directamente la industria o la PYME o el que requiera el servicio vinculado al sector en particular. Esto lo decidimos así para que tengan de primera mano la información sin intermediarios, digamos. Es el investigador responsable del sector con el empresario y nosotros brindando el soporte, digamos, que se requiera. Y hay posibilidades, por ejemplo, de llevar esto a... porque me imagino que cualquier implementación de un proyecto nuevo hace falta financiamiento. ¿Ustedes también ayudan en ese sentido? Exacto. Como te comenté antes, del círculo virtuoso, parte de todos estos fondos que se reciben por los servicios, por las transferencias que realizamos, son reinvertidos, pero además nuestra gerencia de vinculación se ocupa de la gestión de todo el financiamiento que recibe la CENEA, más allá del presupuesto del Estado, sino que contamos con un presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología... Ustedes pueden certificar esos proyectos. ¿Cómo, perdón? ¿Ustedes pueden certificar esos proyectos, por ejemplo, para las líneas que tiene el Ministerio de Ciencias o la Secretaría de Producción? Exactamente. Exactamente. ¿Me contaste a...? Nosotros... Sí. Sí, sí, no. No, no, no. Hacemos la búsqueda de financiamiento cuando se requiere. Hacemos toda la relación con el Ministerio de Ciencia o con el Ministerio de Producción o, digamos, también hay financiamiento internacional. Bueno, toda esa parte también nos ocupamos de encontrar financiamiento a los proyectos que lo requieren. En principio te queremos agradecer muchísimo, pero me quedó un tema, María Clara, que contaste así como muy al pasar en el inicio de la entrevista, que hablaste de irradiación de alimentos. A mí me parece que eso es un tema específico propio de lo que es la industria y me gustaría que me cuentes sintéticamente en qué consiste ese proceso. Bueno, hay industrias alimenticias. Más que nada, por ejemplo, sucede con un caso particular, las frutillas o las papas, que bueno, al ser productos frutioartícolas se degradan enseguida, o la carne también. Entonces hay un proceso por el cual esos alimentos son irradiados bajo ciertas, digamos, con ciertos estándares, ciertas dosis, depende todo del alimento, en una planta que se llama planta industrial, planta semi-industrial de irradiación. La PCI se llama, está en el centro atómico de CELSA, los alimentos son irradiados con una fuente muy potente, una fuente radiactiva emisora gamma, entonces eso lo que produce en el alimento es que todos los microorganismos causantes de un patógeno se los mata. Entonces, eso permite aumentar el tiempo del alimento, la duración del alimento para que sea apto para consumo. Bien, así que es todo un desarrollo que ustedes ya lo están implementando, que está disponible para muchas industrias que ya lo están utilizando, pero también para otras nuevas que lo necesitarían utilizar. Y ustedes en ese sentido colaboran en el armado de ese proyecto desde el minuto cero del proyecto y lo tratan de llevar adelante. Exacto, nosotros nos puede contactar un empresario o quien lo requiera, nosotros lo ponemos en contacto con la gente de la planta de irradiación y a partir de ahí colaboramos en todos los aspectos ya sean relacionados a la propiedad intelectual, ya sea cómo brindarles servicio. Nosotros trabajamos bajo la ley de innovación tecnológica 23.877 que es la que nos permite brindar ese tipo de servicios y bueno, somos como los intermediarios, los vinculadores del sector, digamos, de las empresas con los sectores de SENEA que son capaces de brindar estos servicios. Perfecto. Y bueno, estamos en la búsqueda también de nuevas empresas y también a poner a disposición los servicios de SENEA a todo el sector socioproductivo nacional, digamos. Bien, bien. María Clara, te queremos agradecer muchísimo este tiempo, esta explicación, esta charla, así que, y no va a faltar oportunidad seguramente para poder desarrollarla nuevamente, así que te queremos agradecer muchísimo este contacto. Bueno, yo les agradezco a ustedes esta oportunidad, la verdad que estamos en una etapa donde queremos que la SENEA abra sus puertas a todo aquel que lo requiera y estas instancias son, la verdad, muy necesarias para nosotros también y muy importantes, así que quedo completamente a disposición y puedo dejar mi contacto para la persona que lo requiera o requiera algo de SENEA, digamos, en general. Sí, sí, claro. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, María Clara. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, pasó María Clara Ferrari, gerenta de Vinculación Tecnológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hacemos una brevísima pausa.